A finales del 2011, Pérez de León pasaba por un proceso político nuevo, la realización de un plebiscito de revocatoria de mandato. Fue precisamente en ese periodo que entró en vigencia el reglamento para el trámite y revisión de los planos para la construcción, para realizar el proceso de manera digital, para ser exactos, el 20 de septiembre de 2011. Sin embargo, pasó el plebiscito y ese tema nunca se mencionó. Más de cuatro años después se toma la decisión de implementarlo. De las 66 municipalidades que actualmente cuentan con el mismo, Pérez de León es la número 64, pues fue hasta hace poco que se tomó la decisión de implementarlo. Este martes 21 de junio se hizo el anuncio oficial entre las autoridades municipales y funcionarios del Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Viendo las fechas a partir del cual se hizo la implementación por parte del Colegio Federado que estamos hablando del 2011, un momento donde ustedes como medios y toda la población sabe que estuvimos en un momento crítico en lo político, en lo administrativo y yo creo que eso ha hecho que también llevara cola en algunas de este tipo de implementaciones. Hemos sido vanguardia en muchos otros temas y pues lamentablemente en ese, como les hice el reconocimiento al inicio, nos quedamos un poquito, ¿verdad? Sobre el tema, el alcalde Jeffrey Montoya dijo que en el pasado no se valoró, pero que cuando asumió en mayo anterior fue una de las primeras gestiones en hacer. Prioridad el hecho de hacer el lanzamiento formal y la implementación y los detalles necesarios para poder llevar a su funcionamiento esta plataforma. Una plataforma y volviendo quizás a lo que se nos consultaba al inicio, yo creo que incentiva al sector constructivo, yo creo que incentiva a la empresa a que venga a invertir acá, a los desarrolladores, a los inversionistas en general, porque yo creo que lo que quizás podemos vivir en cada uno de los cantones es lo que podemos vivir en términos proporcionales como a nivel nacional. Ahora quieren motivar a la población y buscar herramientas como esta que permitan agilizar los procesos. Todo lo que es tramitología y todo lo engorroso que es nuestro país, que es un mal nacional y hay que en eso reconocerlo. Sin embargo, bueno, con plataformas de este tipo pues pretendemos hacer esfuerzos importantes para incentivar y para motivar. La meta es bastante retadora en el sentido de poder aprovechar esta plataforma y saber de la pretensión de llegar a unos 1.400, 1.500 trámites que se realicen bajo esta forma, que yo creo que es comodidad para todos, es eficiencia para todos y los datos en el tema de ahorro y de huella de carbono yo creo que son sumamente importantes, estamos hablando de mucha papelería. Asimismo se trabaja ya en buscar una versión para los topógrafos. Ya estamos haciendo esfuerzos importantes en la línea de APT, que es la versión esta pero hacia los compañeros topógrafos y en donde pues también estamos haciendo esfuerzos importantes para que ahí también digitalicemos, sabemos que hay mucho trámite. El alcalde dijo que ahora quieren actualizar los sistemas de la municipalidad y hacer los trámites más ágiles.